John le indica al capitán que ahora tienen la ventaja, el resto de los soldados Covenant huyen desesperadamente, pero no hay a donde huir, los marines corren hacia adelante para ganar terreno, matando al enemigo, mientras otros levantan el huarto volcado reincorporándolo a la batalla, John 117 informa que hay banshees sobrevolando el cañón, no atacan, ya que su objetivo es informar la situación sobre el campo de batalla, y a estas alturas, el pacto debe saber que han perdido el primer pelotón que hacía frente, jefe, hay miembros de la UNSS más adelante y poseen artillería pesada, debemos avanzar, entendido, el Spartan sube al huarto haciéndose de la torreta, y los marines cubren los asentos delanteros, Steve se encuentra en el gruy tomando la retaguardia, avanza a 200 metros para reunirse con el pelotón de infantería pesada que había sido transportado en un pelican, para que posteriormente fuese derribado junto a su carga de artillería pesada, carga que no es más que un tanque de categoría Scorpio, y es utilizado como escudo para contener los disparos del Covenant, jefe, el tanque no está en uso, es momento de destruir al Covenant, wow, eso si es un tanque, que bien, llegaron refuerzos, y vienen con un tanque del Covenant, es el jefe maestro, oh, debe haber otro Spartan en el Grite, estamos de suerte, el jefe maestro se sube al tanque y dispara el cañón destruyendo todo rastro Covenant, eso ha sido muy fácil, ¿me pueden explicar por qué no usamos el tanque antes de que llegara el jefe maestro? creo que es tarde para intercambiar el tanque con él, el jefe maestro y el capitán américa ganan terreno con facilidad, avanzando a siguientes segmentos del cañón, destruyendo tanques, ghosts, torretas, e incluso derriban banchas con una precisión envidiable, los miembros del Covenant temen por la inminente victoria de la UNSC, sin embargo, se enfrascan en no dejar pasar hasta cierto punto, en donde incluso dos Hunters, parece ser la última opción de contención, John, parece que están custodiando la entrada subterránea, el Covenant defiende su acceso a muerte, se ven desesperado por no dejarnos pasar, tenemos que averiguar que hay adentro, el Cap arrolla a los Hunters contra la pared dentro de la entrada subterránea, cuyo muro es de acero reforzado, abollando el tanque, los marines avanzan junto al jefe maestro y al capitán américa, pero una puerta gigante, reforzada, impide su paso, jefe, hay un panel de control para abrir la compuerta, llévame a él para abrirla, John toca el panel y la compuerta se abre, dejando paso libre de la UNSC al vengador, en donde el túnel se extiende por unos 100 metros, impresionante, Cortana, ¿puedes decirme quién construyó esto? porque a mí me cuesta entender cómo es que estamos dentro de este anillo, y en él, hay canales gigantescos que se comunican entre estaciones que cambian el tiempo atmosférico, Capitán, para saber eso, tengo que entrar a la sala de control, cuando eso suceda, créeme que te responderé todas tus dudas y las mías, he entendido, pero, me temo decirles que mientras más nos acerquemos a la sala de control, será mucho más difícil matar al Covenant, lo que significa que debemos andar con más cuidado, debemos proteger a nuestros soldados, tenemos una misión, y es tener la sala de control bajo nuestro poder, la raza humana depende de ganar esta guerra, arrebatar el anillo al Covenant es nuestra prioridad, somos soldados y sabemos el corto de ganar, suena un poco frío John, ¿no crees? somos humanos, no máquinas, llegamos, contacto a las 12, los soldados de infantería junto a John, Cortana y Steve, llegan al lugar, un cuarto enorme semioscuro y lúgubre, está fuertemente custodiado por el Covenant, el enemigo se percata que están siendo visitados por la UNSC, jefe, debemos ser rápidos, el Covenant parece que está haciendo movimientos extraños, y se dirige a un punto en específico, los soldados más fuertes del anillo, se encuentran armados con tanques del Covenant y de la UNSC, junto a un puñado de soldados de la marina que derriban al enemigo sin piedad, ganando terreno rápidamente, y habiéndolos aniquilados, abren la siguiente con puerta reforzada e ingresan a otro túnel que da con la salida, pero esta vez desemboca posteriormente por una cueva natural, y por supuesto, esperan más regimientos del Covenant, la lucha es desigual, el enemigo no tiene resistencia ante el paso espartano y vengador, aunque posean una tropa enorme con vehículos de baterías terrestres y pesados, más naves aéreas de combate, los tanques usados por los superhumanos, destrozan todo a su paso, disminuyendo al enemigo vorazmente, y una vez en la superficie, todo se hace más caótico, oleadas del Covenant caen como lluvia, parece infinita la cantidad de enemigos que descienden de las naves de desembarco, más custodios de cuadrantes establecidos dentro de estaciones artificiales y también a sus alrededores, ¿me podrían decir de dónde sale tanta porquería? pareciera que estamos en la cloaca del universo, no dejan de llover miembros del Covenant, deja de lloriquear, si quieres volver a tu casa a beber un vaso de leche, estás en tu derecho, soldados, dejen de hablar, y concéntrese en la batalla, aniquilemos al Covenant, después pueden beber toda la leche que quieran, diablos, ya no nos respetan, ni siquiera los ODST nos tratan bien, ¿que no es un Spartan el que maneja el Grite? no, es un ODST, aunque pongo en duda que lo sea, pelea como si fuese un Spartan, mientras los marines se quejan y conversan, la UNS se avanza sin piedad, el Covenant se duplica cada área subsiguiente, John, debemos estar muy cerca, el enemigo crece en números, pero debemos llegar lo más rápido posible, el Capitán Keynes se está dirigiendo a una zona donde el Covenant hace movimientos extraños, está muy lejos de aquí, y no podemos hacer nada hasta llegar a la sala de control, no hay tiempo para más, tanques del Covenant, Banches, Ghost, Spirit y demás vehículos llegan al lugar, no parece que hubiese fin, el Scorpio y el Grite disparan dichos vehículos destruyéndolos por completo, pero casi no hay fuerzas, los tanques de los soldados están muy maltratados por la batalla, y deben abandonarlos, necesito ingresar a la sala de control a como dé lugar, Capitán Rogers, necesitamos apoyo aéreo, detecto Banches adelante, he entendido, desde aquí veo una de esas cosas voladoras, cubranme, Capitán Rogers, esos son Banches, no son fáciles de manejar, no permita que lo siga el enemigo, para eso están ustedes, cúbrame hasta llegar al Banches, Steve se dirige a un Banches sin uso que se encuentra a un par de segmentos antes del final del cañón, corre a toda velocidad cubriéndose con el escudo de plasma mientras lanza ganadas, salta sobre un Ghost y se lo roba a un Elite, luego le encarna la espada de plasma, Rogers acelera a toda velocidad hasta llegar al Banches introduciéndose en él, ¿cómo se supone que se maneja esta cosa? es demasiado incómodo, y huele horrible, huele a… ah, que asco, debe ser el aliento apestoso de los Elite, Capitán Rogers, para manejarlo solo debes empuñar dos manubrios que funge como palanca, de acuerdo, ¿qué son estos botones? el Capitán acciona el botón de plasma destruyendo sin querer al Ghost que robó, ah, ya, no hace falta, es un misil verde, despejaré el espacio aéreo de los enemigos, el Vengador sin experiencia maneja el Banches, solo puede mantenerse en el aire dando vueltas, mientras otros Banches le disparan incesantemente, intenta escapar, pero los disparos colisionan a una formación rocosa en el medio del campo de batalla, y ella, es usada como una plataforma para el Covenant, en donde tiene instalado un equipo antiaéreo, Steve está en aprietos, ahora debe ingeniársela para destruir todo ese armamento, se baja de dicho lugar, y detrás de él, 150 metros de altura lo separan de los soldados, y con su espada y escudo de plasma, contraataca pateando al enemigo hacia el precipicio, cayendo al suelo cerca de los soldados de la UNSC, creo que tenemos ayuda del mismísimo cielo, te dije que parece un Spartan, de vuelta con Rogers, el equipo antiaéreo es neutralizado con granadas y bazookas de plasma, y despejada la zona, se dispone a volver al Banches, no sin antes encargarse de los que sobrevuelan en la zona disparándole al camp, por ello, toma la bazooka y espera a que ataquen frente a él, para así derribarlos de un solo disparo, funciona y destruye todos los Banches, luego, se sube al suyo, sin embargo, no recibo señales del Capitán Keyes, su última transmisión neural fue hace 20 minutos, su ubicación, termina a centenas de kilómetros de aquí, Cortana, dime cuáles son las coordenadas y yo mismo iré hasta allá para salvaguardar al Capitán Keyes, son estas, pero ten cuidado, no recibo señal de nadie allá, ni siquiera del Covenant, de acuerdo, no se preocupen, lo encontraré, suerte con la misión, estaremos en contacto, suerte Capitán, infórmenos cuando llegue al lugar y cuando tenga Capitán Keyes a su custodia, Capitán América aborda la misión en búsqueda de Capitán Keyes, para proteger su integridad, por otra parte, John y Cortana junto a los Marines, están cerca de la sala de control, y tampoco la tendrán fácil, hay demasiados regimientos del Covenant que no cede el terreno, y sin dudas, el jefe dará todo de sí para cumplir con su misión, ingresan por estructura que comunican con otros segmentos del cañón, hasta llegar al último donde se aprecian puentes paralelos vista arriba, John y los Marines atraviesan los enemigos en el campo abierto de batalla, disparando sin parar, la misión se hace más difícil, los soldados de la UNSS caen uno a uno tras acercarse a las alas de control, no hay espacio para lamentaciones, jefe, lo lamento, nuestros soldados han caído, estamos solos, siento no poder ayudar más, tenemos una misión, sus muertes no serán en vano. A kilómetros, Steve se encuentra volando cerca de un bosque de sollo oscuro, la niebla no lo deja ver, intenta comunicarse con Cortana, que es un éxito alguien. Cortana, ¿me recibes? Cambio. Cortana, ¿estás ahí? Jefe maestro, ¿me copia? Demonios, se cortó la comunicación. No veo nada, y este radar no lo entiendo. ¿Qué es eso? No puede ser, es un árbol. El Cap maniobra para no chocar contra un árbol inmenso, que sobrepasa los 150 metros de altura, y es una selva con muchos de ellos, así que es inevitable colisionar con uno. Salta del banche salvándose de un deceso inminente, logra sostenerse de la rama mientras el vehículo explota al chocar contra uno de tantos árboles. Debo tener cuidado, definitivamente la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Steve se deja caer de una rama a otra, entre árboles gigantescos, hasta bajar a tierra firme. ¿Dónde estoy? Hay mucha estática, ni siquiera escucho al Covenant. ¿Qué fue eso? Eso no sonó como un soldado enemigo. Con tal que no sea un animal extraño y gigante, todo está bien. En la contraparte de la misión, John y Cortana se hacen de la sala de control. La IA es introducida al panel del amigo. Esto es grandioso, tanta información en un solo lugar. Es maravilloso. Por eso querían esto. Espera. ¿Qué? No. Desgraciado Paco. No sabían. Sabían que no debían abrirlo. Y ahora no saben cómo contenerlo. Había indicios. Seguro. El Capitán, debemos movernos rápido. Debemos sacarlo de ahí. ¿Qué es? Despacio, dime. ¿Qué sucede? No hay tiempo. ¡Corre ya! Busca al Capitán Keyes y al Capitán Rogers. ¡Corre en peligro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!